El grupo legislativo de Morena en el Congreso local buscará retomar el tema de consolidar una reunión con el coordinador de los programas federales en el estado, Gilberto Herrera Ruiz, para que se dé a conocer la operación y los alcances de los apoyos. Mauricio Ruiz Olaez, coordinador de la bancada de Morena en la legislatura local, lamentó lo ocurrido en la legislatura cuando se presentó Herrera Ruiz a una reunión que estaba pactada y a la cual solo los diputados morenistas asistieron. Dijo, mucho presumen el resto de los legisladores de un parlamento abierto, cuando la realidad es lo contrario. Lo ocurrido muestra que no les interesa el tema de los programas federales. Su supuesto interés fue, en un primer momento dijo, con el fin de intimidar a Herrera Ruiz y de dar a conocer la presunta mala aplicación de los programas. Sin embargo, al ser aceptada la invitación para exponer el funcionamiento de los esquemas, pero no solo a los diputados, sino en un parlamento abierto con organizaciones civiles y ciudadanía en general, fue lo que no les gustó y los hizo desistir. Acto que calificó como una falta de voluntad política. El que ellos no quieran reunirse y que no quisieron reunirse y que mencionan ellos que no se van a querer reunir, es falta de voluntad política. Ellos son los que insistieron que fuera el doctor Gilberto, ellos son los que insistieron que estuvieran ahí. El tema de la reunión, señaló, será retomado a partir del 5 de agosto, fecha del término vacacional, pero con la propuesta expresa que sea en parlamento abierto y no a puerta cerrada, dado que lo último es una característica de la 59 legislatura. La reunión de llevarse a cabo tendría como sede la legislatura local, por lo que se buscará con quienes construir y trabajar. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.